Esta mañana el vicepresidente de la república realizó una visita al avance de la construcción del centro de reclusión temporal La Esperanza, el cual pretende, según autoridades, eliminar el ocio carcelario. Solo aquí vamos a tener hasta 3.000 privados de libertad de menor peligrosidad o en etapas de confianza. En este momento nosotros estamos ya trabajando precisamente en los equipos técnicos que están clasificando de acuerdo a los niveles de peligrosidad para determinar esas personas que van a venir para acá. En el evento el vicepresidente también se refirió a los recientes traslados de reos al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, conocido como Zacatrás. Bueno, sobre los traslados están en marcha. El ministro de seguridad está precisamente en Zacatecoluca verificando. Se trasladaron 26 miembros de los más peligrosos, sobre todo aquellos que están relacionados con asesinatos, ataques a policías y a sus familiares. El vicemandatario también estuvo acompañado de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel de Guevara, quien se refirió al reciente brote de tuberculosis en los centros penitenciarios. Realmente me siento preocupada por la situación de salud, no solamente en los centros penales, sino también en las Bartolinas. Hemos un rebrote en las Bartolinas de Yotustepeque, en Sonsonate, en Aguachapán, y que nosotros hemos dado seguimiento y hemos encontrado la respuesta estatal. Yo creo que aquí, en el caso concreto de Izalco, ayer iniciamos una investigación sobre los casos de las personas que fallecieron, y también he tenido otros casos en Ciudad Barrio que han fallecido. Entonces estamos en esta investigación y vamos a darle seguimiento. Asimismo, el vicepresidente Óscar Ortiz manifestó que en el transcurso de este año se construirán celdas de máxima seguridad y se terminarán las granjas penitenciarias de Izalco y de Santa Ana. Eva Velasco para Tere 2.